Póneme la parte, la segunda parte del discurso, que se deje de hablar de números de quienes estaban, porque no tiene ningún sentido. Dale. Dale. Porque el modelo económico, social, comunitario y productivo, que ha sido un modelo que se ha creado en la Universidad Mayor de San Andrés, con dos profesores de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿verdad?, compañero Carlos Villegas, mi persona, hemos desarrollado todo esto. Está todos los escritos, toda la literatura del modelo está en las tesis de licenciatura de este humilde servidor. Están no solamente de la licenciatura acá, también en la Universidad de Warwick. Ahí está el tema. Todo lo que ustedes han visto de la bolivianización está ahí teorizado en mi tesis de maestría en Warwick, por si acaso. Todo eso teorizado está ahí. Los temas de la bolivianización del modelo económico están ahí en varios artículos, de los cuales yo soy autor hace muchísimo tiempo. Es más, están publicados en revistas de la UNSA, que ya no están saliendo esas revistas hace muchos años, ¿no? En fin, y hay lo que cuenta para mí, y creo que lo que le interesa al pueblo boliviano son los resultados. Yo no tengo problema, que me llamen como quiera. El tema central es que Bolivia está bien económicamente. Nosotros tenemos la inflación más alta. El tema, en esta hay que darle, hay que darle el agua a Arce porque, este, la situación económica del país, la manejó él. Bueno, no supo cómo lidiar con un montón de cosas. Estoy de acuerdo. Las críticas son cada vez más fuertes. La famosa estabilidad tampoco es verdad. No importa. Pero tiene, para eso tiene con qué farsearles a todos, porque era imprescindible. No es, es tanto que era imprescindible que lo mandaron a curarse. Lo mandaron a curarse y cuando vuelve, vuelve al ministerio. O sea, era imprescindible para Evo Morales. Consecuentemente, no hay que complicarse la vida con nada más. Sigamos escuchando la otra pregunta. Es que Bolivia está bien económicamente. Nosotros tenemos la inflación más baja, como ustedes conocen. No solamente eso, tenemos una tasa de crecimiento expectante en un momento complicado de la historia mundial. No, somos la, de acuerdo a los propios organismos internacionales, somos la tercera economía que va a tener mayor crecimiento en la región. Lo que quiere decir que los otros países están atravesando problemas que es conocido, lo sabemos. Uno no se mete, presidente. Cuando uno quiere hablar bien de uno, no necesita decir, este plan no está mal. Porque yo le decía una cosa, no es lo mismo un punto en la economía boliviana que un punto en la economía brasilera o en la economía argentina. Y eso lo sabe usted. Claro, tiene que vender su charque, tiene que hacer que la gente le crea. Pero eso de los puntos, no sé, nosotros seguimos arrastrando un déficit fiscal por 14 años. Eso no lo dice usted, no lo dice. Y vivimos arrastrando un déficit fiscal por 14 años. O no. O diga que es mentira. Diga que no vendieron, que hicieron una ley para comprar oro, pero resultó que era para venderlo. De estas cosas, por supuesto. Usted va a hablar de su demérito. Para eso estamos nosotros, para hacerle recuerdo, ok. Sí, teóricamente estamos bien, pero el país está hecho mierda. Sigamos echando. También tenemos, es un dato muy importante, tenemos la tasa de desocupación, una de las más bajas de nuestra historia. Esto es muy importante, miren ustedes. A ver, presidente, adelantar esa parte porque es una barbaridad que digan las tasas de desocupación. Un país que tiene 20% de empleados legales. Un país que tiene a la gente siendo cuentapropista, vendedores de contrabando y vendedores de estas cosas. Me parece que es un despropósito siquiera ponerse a hablar de eso. El año 2000 tanto, ustedes son gobierno del año, desde el año 2006. Y tenemos un déficit fiscal hace 12 años, 11 años. Entonces, no venga a decirnos una cosa por la otra. La realidad es esta. Que le dé para hacer discurso, pero no comete el error de entrar al detalle porque se jode. Caga. Ahora, sigamos. Entonces, los resultados hablan por sí solos, creo yo. Lo más importante son los resultados siempre. Uno puede decir lo que quiera. Pero lo importante, creo yo, es el resultado. Y eso es lo que espera el pueblo boliviano. El pueblo boliviano lo que está esperando del gobierno nacional es que nosotros sigamos haciendo gestión. Y el gobierno nacional, como ustedes están viendo en estos indicadores económicos nada más, estamos preocupados y estamos ocupados. Trabajando para que resolvamos todos los problemas. Para que esa crisis que está afectando al mundo entero no llegue al país. Y si la gente no ve cambios en la economía, para nosotros ya es una ganancia. Porque en otras circunstancias, en otros países, la gente está perdiendo poder adquisitivo. La gente está perdiendo su empleo. Y en el caso de Bolivia, eso no está ocurriendo. Todo lo contrario, más bien. Así que la gente no está perdiendo su poder adquisitivo, presidente. ¿Cómo se nota? No va al mercado, ¿no? ¿Qué no pregunta? Es terrible lo que está ocurriendo. Dale para adelante. Ya. Sí, sí. No, no, es que él cree que esa es su fortaleza y esa es una de sus peores debilidades. Sí, dale. Ellos no han gastado nada. El gobierno nacional ha puesto en sus espaldas la solución del problema de la salud por el tema de la pandemia. Y hemos salido adelante y hemos salido muy bien de ese tema. Hemos bajado sustancialmente la tasa de mortalidad que tenía la enfermedad de la primera ola. Porque a nosotros nos tocó enfrentar la segunda ola, como usted se acuerda. Segunda, tercera y cuarta, ahora ya no se sienten. ¿No es cierto? Ay, ay, qué lindo. En la segunda, presidente, en la segunda ya había vacunas. La tasa de mortalidad no es por culpa de nadie. Por culpa de nadie no había vacunas, no se sabía qué hacer con este problema. Un poquito de honestidad personal e intelectual le hace falta a este país. Adelantadlo de todas esas cosas porque no tiene... Ah, bueno, dale, 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 que termine. Y bueno, hemos enfrentado exitosamente eso. Las clases han retornado a su normalidad. Y la economía está reactivándose con una tendencia absolutamente clara y exerciva. Nosotros estamos muy tranquilos por eso. Y entonces, eso es lo que interesa, creo, a la economía. ¿No? La economía está gozando de buena salud. Pese a todo, ¿ah? Pese a todo. Pese a los factores externos e internos, ¿ah? Que estamos enfrentando. Porque, pónganse a pensar y les pongo ese reto. ¿Qué pasaría si realmente estaríamos en un escenario donde todos contribuirían y todos colaborarían para que todas las medidas que estamos sacando nosotros tengas, se viabilicen en la asamblea, tengamos todo lo que habíamos planificado en su momento, ¿ah? Imagínense cómo estaríamos. ¿Cómo estaríamos? Pero no, claro, hay intereses muy claros y marcados. Y lamentablemente por eso es que no podemos lograr lo que quisiéramos. Pero aún así, aún con todo eso, estamos bien. Y creo yo que esa es la mejor gratificación a este humilde cajero, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo estuviéramos si aprobaran los créditos? Estuviéramos sobreendeudados y no sabiendo de dónde pagar. ¿Se acuerda, presidente, cuando tuvo que salir a buscar bonos buitres, fondos buitres? Usted era el ministro. Entonces, es bueno, es bueno que reconocer que el país no está mal, pésimamente mal. Pero ya tiene, ya tiene observaciones muy claras de que esto no va a funcionar. Supleito es con Evo Morales, no es con nosotros. Para que no se olvide que no es la ciudadanía la que tiene que pagar sus platos rotos. Evo Morales, no es con nosotros. Evo Morales, no es con nosotros. Evo Morales, no es con nosotros. ¡Nada lo hacemos más la puta que nos parió toditos! ¡No seas cojudo! ¡A ese nivel no llegamos!